¿Eres idiota? Sí, divertido, ¿no? No. Tranquilo, aquí yo te ayudo a secarte. ¿Vale? Mira. Me apoyas. ¿Qué haces? Nos puede ver, Dan, en cualquier momento. Si nos pillan nuestros padres, si nos acaba el juego. ¿Eso es lo que quieres? No. ¿Y tú? Tampoco. A ver. Ay, Dios. Mira, no pasa nada. Aquí te secamos, aquí te ayudamos. Oye, perdona. ¿Quién es ese tío que está con Noah? Ese es su vecino, Cayetano. ¡Nicolás! ¡Ya voy! Exactamente, Nicolás. ¡No! 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 Gracias.